¡Oye! 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 Yo no te pude eso un morro ¡Oye! 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 Pero en Ticente Paseo Quiere lo más bonito Que tiene en mí sin serenco ¡Oye! ¡Oye! Hace tiempo no me enamoraba De quien es tan linda, por Dios Ese amanecerá y Juan de Costa Se queda pa' la historia, otros más como aquellas murallas Son testigos de este gran amor, definitivamente La expresión se me hiciste lejana, lo que pa' uno es pa' uno Ella me la mandó Dios, lo que te hiciste lejana compa Tú me la enamoró, ay si se lejana Si se lejana de mi alma, si se lejana de mi alma Cuando te vienes ajena, pensé que eras de Colima Yo no te pude, es un borrón Pero no hice el paseo, porque eres lo más bonito que tiene Juan de Acosta ¡Arriba! 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 Que siga la fiesta, porque estoy entusiasmado Si estoy enamorado de la mujer más bella No puedo explicarlo, ahí nunca me había pasado Porque ahora sí comprendo lo que se me ha tragado Cuando escucho un borrón, cuando escucho un borrón Cuando escucho un borrón, cuando me enamoro Solo quiero con el tiempo que te amo, porque tú eres tú Ven y dame un beso, y dame un dulce sabio ¡Tú lo! Toma el tiempo que tú quieras, vas a amarme Llenaré de corazón, con mis detalles De entregar el amor de mi sabada Y regalarte, y regalarte Regalarte, regalarte, regalarte ¡Arriba Juan de Agota! Bajito Dani, bajito, bajito, bajito Me sobran las ganas, y la vida para darle Y voy a regalarle Y voy a regalarle Lo más lindo del valle Por eso Juan de Agota ¡Arriba! Por eso Juan de Agota Por eso Juan de Agota Hacerte que este regalo De su alcalde Carlos Gigi ¿Dónde está mi alcalde, Carlos Gigi? ¡Papare, Carlos Gigi! ¡Arriba! Y voy a regalarle Y voy a regalarle Lo más lindo del valle Por eso Juan de Agota Hacerte que este regalo Un canto vallenato Un canto, un canto Un canto, un canto Un canto Un canto vallenato Con almas abaneras Por eso Juan de Agota Como tú te hagas un emoción Cuando es puente un borrón En todo esa razón Cuando me enamoro Y solo quiero que tú sepa que te amo Porque tú eres tonto Ven y dame un beso En tus dulces labios Hay poco, hay poco Vamos al día 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 Y llenaré Corazón con mil detalles Y entregarte El amor de mi sabana Y regalarte Y regalarte Y regalarte Y regalarte Y regalarte A esos que están de pelea A esos que están de pelea Prendan el teléfono Pira cacao Pongan serenata El que no quiera Termina Que dedique esta canción Pongan Yo no quiero terminar contigo Yo no quiero que se acabe Yo no quiero quedarte Y que amigo Si te adoro tanto Yo no me lo merezco Yo te quiero siempre Mi futuro Soy tu soñador enamorado Si me deja me dará tanto Quédate conmigo Quédate a mi lado Para una pelea Que hemos tenido No va a acabar Sobre el amor Amor, amor, amor Amor del alma Nos sentimos solos Y contigo Si yo te quiero Y tú me adoras De verdad Tú eres la vaga Te quiero Porque tú tienes Lo que yo siempre he soñado Me quieres conmigo Lo que en mi boca te han dado Y esto va a ser así El papá de los amores Es el de nosotros Aunque tanto nos envidie Y esto va a ser así Y seremos El papá de los amores Ay, 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 ay Juan de Costa Yo no me quiero oír Si ustedes supieran Yo quiero primero que todo Yo soy un hombre muy honesto Y quiero darles las gracias ¿Cuál? Uy, ¿cómo? ¿Y por qué ese disco? Bueno, ahorita te lo canto No te preocupes, ya te lo canto Yo soy muy honesto con ustedes Yo quiero que me dense la mano Toda la gente que nació Juan de Costa Lo felicito a todos Lo felicito a todos porque Yo quiero que Nunca se les olvide Y me metan en su corazón Que aquí tienen un ser humano Que quiere a Juan de Costa Muchos me llamaron y me dijeron Que no vinieran a estar aquí Y que porque se iba a formar peleas Yo dije Juan de Costa no es pelea Juan de Costa es tierra de paz Y aquí tienen a su caballero Y que viva la cultura de Juan de Costa Pero yo quiero un cabullo Un momentito, un momentito Yo me iba a ir Yo me iba a ir pero lo voy a cantar dos más Que viva Juan de Costa Lo que pasa Lo que pasa es que hay artistas Que quieren llegar tarde Hay que respetar al pueblo Hay que respetar al pueblo Que viva Juan de Costa Seguimos ¿Quién va a ser la mano Que quiere que seguimos? Hola Mucha vaina brava ¿Ah? Yo si soy bendecido ¿No?